Mariano Moreno fue el hombre decisivo de aquella publicación que se extendió hasta 1821 y que tuvo 541.000 ediciones y algunos números extraordinarios. No algunos, creo que fueron más de 200. Pero el propósito era informar las actividades de gobierno, pero también era fundacional el hecho de querer contarle a la gente qué había pasado en esos días de mayo, 25 de mayo o 7 de junio. Habían transcurrido apenas 5 días cuando se resolvió por parte de la Junta la publicación de ese diario y pocos días más tarde, el 7 de junio, ya salía la Gaceta con todo lo que significó. ¿Quién terminó con la Gaceta? Bernardino Rivadavia, el 1821. Hay que decir que el Día del Periodista para nosotros es el 7 de junio por este episodio, pero en el mundo es el 8 de septiembre. A raíz de la muerte, del asesinato, por parte de los nazis, de un periodista alemán, Julius Fusik. Es decir, en otros países no sucede lo que aquí en la Argentina, cuando todos recibimos el saludo, entre nosotros nos abrazamos, porque es el Día del Periodista, una profesión bastante castigada. Es de las que más víctimas se entrega en el mundo entero. Es decir, no hay una profesión más peligrosa. Eso no es concebible aquí. Pero piensen en Colombia, por ejemplo, donde matan periodistas por cualquier motivo. En México y en tantos otros lugares, los periodistas que cubren guerras, aquellos que se juegan enteros por tal de ofrecer una información. Esta es la actividad que más muertos tiene ejerciendo la misma. Día del periodista, feliz día para todos los colegas. Pero qué lástima, que hay como 4.000, Mariano Martino, que cuando nosotros decimos esto, ¿y a mí por qué me lo decís? Si yo no estoy trabajando como periodista. Sí, efectivamente está en una situación realmente dramática esta profesión. Y yo tenía la impresión de que a veces es feo ser autorreferenciales, pero más que hablar de nosotros, lo que tenemos que hablar es del efecto que causa en el público la ausencia del periodismo o la precarización del periodismo. Que para el caso es lo mismo, cuando el periodista está mal pago, cuando el periodista no tiene condiciones de una cierta estabilidad laboral, no va a informar de la misma manera. Pero si te parece, vamos a hacer un breve repaso, entonces, de estos números, de un informe que ha preparado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, un gremio de un crecimiento importante y con una representatividad realmente muy alta en las redacciones y en los establecimientos donde se trabaja de periodista. Hemos tenido en estos últimos años, Víctor Hugo, desde el 2016, en toda la Argentina, 4.500 puestos de trabajo perdidos. Y solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es, por supuesto, donde hay una gran concentración de medios de todo tipo, gráficos, televisivos y radiales, solamente en la ciudad de Buenos Aires, como te decía, se han perdido 3.127 puestos de trabajo. Pero este número que puede parecer algo en el aire, si lo ponemos en el contexto de la cantidad de trabajadores de prensa que se desempeñan en todo el país, este informe habla de que se trata de una pérdida del 30% del total de los trabajadores que se desempeñan bajo el convenio de prensa. Creo, creo y me animo a decir, Víctor Hugo, que casi no hay una actividad que haya perdido semejante volumen de trabajadores. Pienso en el gremio de la construcción que llegó a perder por momentos alrededor del 10% de su plantilla de personal y otros sindicatos también muy afectados, pero el gremio de prensa es definitivamente uno de los más golpeados. Fuera del número de la pérdida de puestos de trabajo, como si esto no fuera poco, el 41% de pérdida del poder adquisitivo en el salario ha tenido en estos últimos años a instancias de unas sanitarias que han sido francamente deplorables y que, como te decía al principio, parte de esa precarización hace que los trabajadores no puedan llegar a fin de mes. Algunos están dando pelea todavía. Saludamos a los colegas de Telam que hoy tienen un día muy especial. Los abrazamos en ese esfuerzo resistiendo a Canalla Lombardi, a todo lo que se está haciendo desde un gobierno que no quiere a los periodistas. Los quiere concentrados en los medios privados que son como si fueran propios. En realidad el gobierno es propiedad de esos medios de comunicación. ¿Por qué tantos periodistas dejaron de trabajar? Porque se cayeron medios que necesitan ser auxiliados, como ocurre en cualquier parte del mundo. Pero si hay una concentración de pauta, si toda la pauta se le lleva un medio, un grupo, como Clarín, la segunda parte, La Nación, y así cada uno de los medios cómplices del gobierno, no queda absolutamente nada para tantos medios que tienen que bajar la cortina. Es algo tan perverso lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri y hoy tuvo la irresponsabilidad de hablarle al periodista, no sé si lo tenemos por allí, cuando habló del día del periodista. Vale la pena verlo Macri, pero piense que esto es caradurismo en Estado puro. Lo vamos a ver más adelante. Agustina. Víctor Hugo, quería sumarme a su saludo, lo he expresado perfectamente bien. Poco me queda para decir o para agregar un gran saludo a quienes están luchando, quienes han luchado en Teilam. Y si me permite, quiero mandarle un saludo también a excompañeros de CN23 que hoy se han contactado a lo largo de todo el día y ha sido una gran escuela para muchos. Yo agregar que esta situación de despidos no solo afecta a este 30% que se quedó sin trabajo, sino que empieza a aparecer esta lógica de la uberización de la economía en donde aparecen los trabajos freelance para una enorme cantidad de periodistas que terminan siendo precarizados por la propia lógica que se plantea. Y para los que tienen o tenemos trabajo, bueno, este riesgo constante de perderlo. Y para los que trabajan en medios quizás con quienes no comparten la línea editorial, esto de tener que compartir la línea editorial por miedo a perder el trabajo. Es decir, hay una serie de condicionamientos que se despliegan en esta etapa. A cuento de lo que dice Julia, te quiero agregar justamente sobre la uberización y la precarización del empleo, que es también una profesión donde baja la incidencia de las mujeres. Lamentablemente, en muchas redacciones y en muchos establecimientos, en el promedio son el 34% de los puestos de trabajo ocupados. Pero mirá qué paradoja, sube al 50% cuando se trata de los colaboradores, los mal llamados colaboradores que en realidad son trabajadores, no en relación de dependencia y en una situación de precarización. Y también, en alusión a lo que decías vos, Víctor Hugo, de los medios con mayor volumen de pauta, Clarín, solo en el año 2018, percibió de pauta oficial 89.362.000 pesos. La Nación, 51 millones de pesos solo en 2018. Y en ambos casos se han caracterizado los dos diarios más importantes de la Argentina por despedir a 65 trabajadores en el caso de Clarín y a 70 en el caso de los gráficos de La Nación. Pero como grupo, Clarín ha recibido muchísimo más. Estamos hablando del diario, de lo que reciben los diarios. Como grupo, que es lo que a ellos les importa, les han entrado cientos de millones de pesos. Y esto es una barbaridad porque, por otra parte, con esa fortaleza que viene de los tiempos, pero también aupiciada por la pauta, consiguen tener la mayor parte de lo que es la pauta privada. Se van quedando absolutamente con todo. En consecuencia, no hay una respuesta. Está lo que quiere el gobierno porque esos medios son afines con los criterios neoliberales. Al margen de la cuestión gremial, hay que decir que nunca el periodismo mereció tanta desconfianza como ahora. El 70% de los porteños, y estoy seguro que esto se puede perfectamente compadecer, o quizás sea peor todavía, con el resto del país. El 70% no cree en los medios de comunicación. ¿Y qué razón hay para creer en Clarín, para creer en La Nación, para creer a los medios que están detrás de la agenda de Clarín y de Nación? Nunca se estuvo más abajo. Porque los medios de comunicación no siempre están en manos de periodistas. Suele ocurrir que son contadores, que no tienen ninguna relación con la profesión. Clarín, Berbigracia, todos los capos son contadores públicos. No son periodistas, no aman esta profesión, la usan. La usan para sus negocios, se parapetan detrás de lo que es la libertad de expresión para poder extorsionar y hacer todo lo que están haciendo, que es demasiado. Si durante 24 horas, nada más, Clarín y Nación hicieran periodismo en serio, periodismo sin mentiras, periodismo sin persecuciones, periodismo sin ocultamientos, encontraríamos al día siguiente una respuesta completamente distinta en el propio país. 24 horas les pediríamos que hicieran periodismo de verdad.